Hola, me llamo Patricia Olivares Álvarez y trabajo en la Fundación Global Nature dentro del proyecto Life Estepas de la Mancha. El objetivo de dicho proyecto es frenar el descenso poblacional de las aves esteparias en las principales zonas de protección para las mismas. Casi todas se encuentran dentro de la red Natura 2000. Durante el desarrollo de dicho proyecto, lo que intentamos es recuperar cultivos tradicionales como pueden ser el alberjón o la almorta dentro de zonas de Castilla-La Mancha. Intentamos volver a una agricultura más convencional o más tradicional, por decirlo de otra manera, intentando reducir así el uso de los fitosanitarios y diferentes prácticas que dentro de la agricultura conllevan trastornos que antiguamente no se tenían. Todas estas prácticas siempre van de la mano de nuestros agricultores, ya que ellos son el vehículo hacia el cambio. Actualmente poseemos parcelas en San Clemente, en Almonacid, en Lillo, en Quero o en Cuenca. ¡Gracias!